Buenas noches Carlos, las redes sociales siempre nos traen noticias. Bienvenidos a Actualidad en línea. Hermanas bendicen al pueblo nicaragüense. La cuenta de la hermana Cisquia, más conocida como la monja tuitera, publicó esta imagen en la que diferentes religiosas han salido a las calles de Nicaragua a bendecir a los protestantes. Hashtag Día del Libro. Esa fue una de las etiquetas que más fueron utilizadas por diferentes usuarios de habla hispana en conmemoración del Día del Libro, que también se celebra el Día del Idioma Español. Un medio británico acusa a una finlandesa de ser un troll ruso por sus tweets contra Londres. El diario británico The Times ha acusado a una usuaria de Twitter de ser un troll ruso tras publicar opiniones que contradicen la postura oficial del Reino Unido respecto al envenenamiento de Sergey Yulay Skarpay y los recientes ataques contra Siria. La activista finlandesa Citizen Halo tuiteó que había probabilidades que la primera ministra británica, Theresa May, fuera más responsable del envenenamiento de Skarpay que el presidente de Rusia Vladimir Putin. Es común y normal. Decenas de miles de tweets y aplicaciones obtienen datos personales de usuarios de Facebook. Alexander Cohen, el profesor de Cambridge, que ahora se encuentra en el epicentro del escándalo tras la filtración de datos de 87 millones de usuarios de Facebook, ha revelado en una entrevista de la cadena CBS que dicha práctica es una cosa común y normal. No se olvide siempre de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube porque en Notifides fomentamos una cultura de paz. Regresamos con usted Carlos. Buenas noches.